Siento el, vivo el, canto el, rock and roll Siento el, vivo el, canto el, rock and roll Blas, Chus, Alberto, los organizadores de este pedazo de festival Sandicasio Raw Y bueno, pues vamos a ver si nos cuentan algunas cositas sobre cómo llegasteis a crear esta idea con estos pedazos de bandas Eso, aquí el presidente de la asociación que no para, no para de inventar cosas Y una de ellas pues es esto, un concierto aquí a tope en el Legaleo Y encima a lo grande, aquí en el barrio que es Leganés y con tres super bandas ¿Cómo fue la labor de elegirlas? La labor de elegirlas es hablar con Pepe Mari y decir Pepe, ¿podemos contar contigo? Pues ahí estamos, para lo que queráis Muchas gracias a Chus que fue el que nos presentó a Zarpa Y sin estrés que se lo debíamos Porque es uno de los mejores grupos que hay en España para mí Y que nos demos la oportunidad de que salgan en nuestros barrios Que son de aquí de Leganés, pues ahí apoyando a todos los grupos que vengan Haciéndonos fuertes y ojalá que hayan más eventos como este Que la gente se anime y empiecen a hacer cosas en su barrio Y ahí estamos, coño, dándolo todo Como tiene que ser, Chus, tres bandas Sin estrés, Zarpa, Bella Bestia Cuéntanos qué estilos musicales tienen Porque dentro de un ratito vamos a ver el concierto Pero bueno, la elección está bien un poquito Para que haya variedad y sobre todo también de generaciones Bueno, yo creo que la gente que viene al concierto ya sabe a lo que viene Y tenemos a dos dinosaurios del rock Dos grupos que tiene que conocer un amante del heavy Si de verdad le gusta el heavy Porque con tantos años de historia que tienen Bella Bestia y Zarpa Vamos, es que es imposible O sea, y además luchadores siempre están sacando discos Siempre están dando caña, haciendo ruido Y luego, como bien ha dicho Jablas Pues sin estrés Una banda de rock melódico Que lleva desde el año 2010 Y están sacando trabajos discográficos Con una calidad impresionante Un sonido brutal Y son buenas personas Y geniales músicos Así que vamos a ver un concierto espectacular Que vamos a disfrutar todos seguro Y que por cierto, que nadie se lo tiene que perder Alberto, oye, esta unión de gente tan buena San Dicasio, Roll Machine ¿Cómo? Universo Rock ¿Cómo surge el colegueo y el trabajo entre tan buena gente? ¿Cómo fluye esta atracción? Pues yo creo que es eso Cada uno en nuestro sitio Tenemos un colectivo Y gracias un poco a la unión de la radio Que vosotros hacéis radio Chus también, nosotros también Y gracias a eso hemos conectado Hemos empezado a hacer cositas juntos Y que somos buenas personas Y al final nos caemos bien y todo Así que... Si es que, vamos, lo unabundo Blas, cuéntame Porque encima este festival Tiene carácter solidario, ¿no? Dime para qué está destinado todo Bueno, pues el dinero está destinado para una ONG Que... Bueno, de primera ahí vamos a hacer Como todos los años montamos concertos en agosto Montamos un día de niños Un día de hip hop Y otro día de heavy Y este año, pues para sacar dinero Pues estuvimos... Se lo producimos a Cultura Y nos apoyaron con dejándonos el legaleo Y digo, bueno, pues vamos a aprovechar Pero ahora no se ha podido hacerlo de esta manera Que tendríamos que hacerlo financiándonos de otra manera Y el dinero será destinado para unos amigos de aquí de Chus Que es un... ¿Cómo es? Un... ¿Perdona, Chus? Es la Fundación Blas Mendes Ponce De niños con cáncer infantil Entonces, bueno, en principio Iba destinado para los niños del barrio Para actividades infantiles Va a seguir destinado también a los niños Pero para niños que lo necesitan mucho más Que lo están pasando muy mal Y que en la pandemia Aparte de todo el COVID Y todo el problema que ha habido Hay muchas ONGs que lo están pasando peor todavía Porque están teniendo menos recursos Todos esos recursos se están destinando a eso Y hay muchas enfermedades Que ahora mismo que estamos empezando a mejorar Tenemos que empezar a volver a tomar conciencia De que esas entidades siguen ahí De que esas ONGs están ahí Y entonces yo creo que va a ser algo muy bonito Por lo menos ayudarles Y también darles voz Porque la Fundación lo que quiere también Es que la gente sepa que están aquí Que existen Y que esos niños necesitan nuestra ayuda El rol, como veréis Tiene potencial Tiene muchas armas Y siempre es ayudar a la gente De la forma que sea Solidaria, benéfica Pero no solamente para crear música Sino siempre estamos a la vanguardia Del más necesitado Con la presentación Con esta actividad Con este festival ya al aire libre Aquí en la ciudad de Leganés por fin ¿Crees que podemos empezar ya A que la gente ya Se empiece esto ya de la música en vivo En directo ya A formarse más rápido A quitarse los miedos Y a hacer más conciertos como este? Sí, esto es el inicio ya Yo creo que este festival va a ser el pionero Por así decirlo De una gran capacidad de aforo ya Y además con un anfiteatro descubierto En el cual vamos a tener mucha más libertad Porque a pesar de no seguir cautelosos En las medidas COVID Pues vamos a tener nuestras butacas Con espacios de separación Pero ya podremos estar sin mascarilla Si lo queremos Porque ya esto empieza a retomarse Entonces esto ya es el inicio Ya a partir de ahora Cada vez a más, a más Al final será el 100% del aforo Y al final estaremos Todo como si no hubiera pasado nada Al final esto será Un recuerdo simplemente Pero este recuerdo va a estar aquí Porque va a ser la historia Va a ser el primer festival A lo grande Después de la pandemia Que hemos sufrido Pues lo dicho Que nadie se lo pierda Y aquí veréis dentro de nada Este reportaje El Universo Rock Hola a todas las personas De Universo Rock Estamos aquí En el Teatro Egaleo Para ver a Bella Bestia Zarpa y sin estrés Va a ser un concierto apoteósico Por fin podemos ver Un concierto Sin mascarillas Y al aire libre Los vamos a disfrutar Estamos nada más Y nada menos Con un icono de rock español Una leyenda Patrimonia de la música El gran Pepe Mari El ir de Bella Bestia Porque dentro de un ratito Y no muy tarde Va a salir A hacer una descarga De heavy metal Del bueno Aquí en el Teatro Egaleo Si estáis tardando Venir Y si no habéis venido Prepararos con los reportajes Que vamos a hacer aquí Un Universo Rock Bueno Pepe ¿Cómo estás amigo? Muy bien Estamos preparándonos Para salir a directo Y joder Después de año y medio Fíjate Me imagino Me imagino Que tendrás unas ganas enormes Ya para comerte el escenario Porque como dices tú Tanto tiempo Con esta pandemia Te comerán las tablas Bueno En las tablas me voy a comer todo Porque tenemos una gana impresionante Ya lo verás Y la gente se lo va a pasar fenomenal Y va hasta casi lleno O sea que perfecto ¿Nos puedes contar alguna sorpresita De Mario De los temas? Si vas a tomar algún tema nuevo De ese disco Que estamos esperando Que saca y tal O si va a haber también algún invitado A ver que tenéis para presentarnos En el show Pero esto va a salir Esto va a salir Mañana o pasado ya saldrá O sea que ya prepárate 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 Te preparo ¿Vale? Eh Atento Y encima ¿A dónde van las bombas? Llevo 18 bombas 18 temazos Que nos vas a tocar Y va a dar tiempo Para tanto venaval Sí porque lo metemos Del tirón O sea no hay O sea que a David A David no le va a dejar Casi hablar nada No hay descanso David que se busque la vida Entre Sitios que pueda hablar Con la gente Y nada más Prepararos que tenemos aquí En provincia El repertorio De Bella Bestia Vamos Cosa na Bueno Pepe Cuéntame un poquito también Ya fuera del concierto Es que se me va Se va de plano Le gusta mucho Espeinarse para allá Ese disco que estamos Esperando como agua de mayo ¿Cuándo sale? Bueno A último de año Saldrá un tema Con un videoclip Y ya para el año que viene Saldrá el disco Quiero hacer Tema videoclip Tema videoclip Entonces yo creo que Hoy en día Es lo que más vende Lo que están haciendo Todos los americanos Y bueno pues Eso quiere decir Echarnos al piste Poco a poco Para que no pasemos hambre Exactamente Se anunció el español ¿No? Exactamente Poco a poco Como las gallinas Hay que echarle poco Porque si no luego Al final Ni los La gente sabe que no Hace 17 temas Y no lo escuchan Te escuchan los primeros temas Y luego dejan el disco Ahí está Las gallinas que entran Por las que salen Por las que salen Eso de David ¿Cuándo? Tenemos algo en común Cuéntanos ya un poquito Ya porque ya podemos decir Que este festival De teatro Legaleo El festival Sandy Casio Rock Puede ser El pelotazo de salida De Bella Bestia ¿Algunos bolos más que tengáis Y todos esos temazos Como tenemos El rock and rollero Fuiste capaz Un pie Un puntapé en el trasero O sea un montón de canciones Para que la gente Siga animándose a venir A los conciertos Ya pandemia A post pandemia Algunas cosas Para que se le quita el medio Que ya tenemos la vacuna puesta Para que animes a la gente Hombre Ya yo creo que todos Tenemos vacuna puesta ¿No? Y están poniendo A la gente de 30 años Joder Ya hay que hacer Conciertos así Al aire libre Y empezar a meter caña Porque si no No vamos a dormir Oye Tú no serás los que salen Por la noche Hacer el botellón ¿No? No No Ya esa edad Ya me Se ha pasado Por lo tanto Animamos A que la gente Venga a los conciertos A la sala de conciertos Que queréis divertiros Poniendo el botellón Y esas cosas Evitarlo Que aquí tenemos música En vivo Y además aquí Hay buen ambiente Buen rollo Estamos todos Con las grandes Medidas sanitarias Al 100% Pepe Pues Y yo creo que Joder Que la gente vaya A los grupos españoles Que no solo De grupos extranjeros Vivimos ¿No? O sea Que vayan A los grupos españoles Que yo creo Que merece la pena Que hay gente Muy buena Aquí ahora mismo En España Y podemos aprovechar De ello ¿No? Pues lo dicho Desde Universo Horror Os apostamos Siempre por Rock Español Tenemos ganado De rock'n'roll ¿Sí o no? De rock'n'roll De rock'n'roll De rock'n'roll Lo siento, pero cuando el viento me dio su señal No lo pude, yo saldré corriendo sin mirar atrás Y marcharé, no me van a dar Ya estará listo para recargar No intentes desviarme, no lo lograrás Es mi meta, tienes que tenerlo, yo voy a llevar Conseguiré, seré primero allí Ya estará listo para recargar Hoy mismo estamos con Zarpa La banda valenciana legendaria que viene desde Tierra Levantinas Para por fin poder hacer aquí un concierto en Madrid Que he tenido muchas ganas y nada más y nada menos Que aquí en Leganés, en el Tierra de otro Legaleo En este San Quincasio Rod Bueno, Vicente, Serafín, ¿cómo estáis? Pues muy bien, con mucho calor, tío, de aquí tenéis un calor de la hostia, ¿eh? Madre mía Con muchas ganas de volver a la carretera Estos calores yo creo que son menores que los de Valencia, ¿no? Me parece que allí atiza más todavía Allí tenemos mar y además está medio Madrid allí también La verdad es que sí Bueno, pues como estamos diciendo La banda va a tocar dentro de un ratito Va a subir al ECDE, lo va a dejar todo en llamas Y bueno, ¿cómo estáis? Porque vosotros no estáis acostumbrados a estar tanto tiempo parados O sea, tendréis que tener por dentro el fuego eterno este del metal ¿Cómo lo habéis llevado todo este tiempo hasta llegar a ti? Y ahora mismo me imagino que mientras salgáis por las escaleras Buah, eso va a flotar Bueno, pues lo hemos llevado con resignación, como todo el mundo En las primeras semanas de confinamiento Creo que limpiamos toda la casa De arriba a abajo Bueno, luego hemos hecho vídeos, hemos hecho cosas Sí, así por las redes has sido muy activo Te hemos visto todo el mundo sacando cosas Hemos estado haciendo un montón de historias Y nada, y ahora pues es como si fuera nuestro primer bol otra vez Serafín, vamos a tocar aquí en un teatro Con muchas gradas, lleno de gente y tal ¿Tienes ahí el hacha ya preparado o afilado? Por supuesto, el confinamiento ha servido para eso Para tocar 16 horas al día O sea, que habéis tiempo suficiente para hacer cosas Pensar, plantearos cosas y sobre todo material nuevo Todo lo que hay, ¿no? Por ahí La carretera no la hemos tocado Pero hemos trabajado en lo que queremos trabajar siempre Tocando todo el día Entonces espero que esto va a ser una cosa muy grande Esta noche va a explotar ¿Va a explotar Leganes con zarpa? ¡Zarpazo! Vicente, en el show este que vamos a hacer ¿Nos puedes contar un adelanto? Porque si hay que tirar de todos los discos ¡Tela! O sea, ¿qué tienes planteado para que la gente Se vaya a ver zarpa a los conciertos? Bueno, hoy vamos a hacer un repertorio especial Porque estamos grabando justamente un disco especial, ¿no? Que es como el reencuentro con otra vez con la banda Antes de sacar el disco oficial nuevo Vamos a hacer una especie de disco Con temas de todas las épocas No van a haber muchos temas Son 11 temas o 12 Pero tocados con la formación actual, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer un pequeño aperitivo de eso Haremos solo 10 canciones porque solo nos dejan tocar una hora Pero bueno, va a ser eso exclusivamente Vicente, cuéntanos el oyente Perdón, el secreto para todos los oyentes del Universo Horror Y todos los espectadores ¿Qué es lo que comes? ¿Cuál es tu elixir para conservarte tan bien? ¿Estar tan activo? Y sobre todo para estar constantemente año tras año Més tras mes Sacando discos, material nuevo y novedades Bueno, pues la verdad es que este año cumplo ya 63 tacos Y bueno, yo he tomado mucho un squig Se nota mucho con la KO Generalmente, pues es llevar una vida sana, ¿no? Habrá hecho mucho deporte durante toda la vida Y luego, pues nada Beber cerveza y todo eso, pero con moderación ¿Sabes? Y nada más Y hacer lo que me gusta Yo creo que eso es lo que te mantiene el joven, ¿no? La creatividad nunca ha parado, ¿no? Si la mente está despierta y trabaja El cuerpo nos atrofia Lo he dicho Bueno, Serafín Gran descarga ¿Cómo están los compañeros? Porque como estáis viendo aquí, falta parte de la banda El resto de compañeros me imagino que estaréis como vosotros, ¿no? A tope también Están igual de fuertes que nosotros o más Desde Valencia, vamos Unas ganas que habéis tenido durante todo el viaje Porque nos han dicho que hasta el Zarpa siempre trae un autobús Lleno de fan y lleno de gente Sí, sí, sí Más de 50 personas han venido desde Valencia O sea, que tenéis público de casa que va a arropar Para aquí O sea, pues están muy, 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 muy pegaditos con la gente vuestra Por supuesto Y además con los de aquí Que espero que flipen también Con la descarga que vamos a dejar esta noche Pues lo dicho, chicos Que nadie se pierda No este concierto aquí en Leganés En el Teatro Legaleo En San Icasio Rock Sino cualquier concierto de Zarpa Porque es una de las bandas clásicas nuestras De la historia del heavy metal Para Universo Rock Zarpa Y ahora ¡Gracias! 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 en tu corazón, ojos en sangre, tu rey de batirán, que un gran caballón, entrega la soledad, tu misma carne, por cuero y porca menos pasarás, sin piedad, sin compasión, revelándote la miseria, remachándote tras la histeria, con cadenas y cuervos y a su libertad. Chimo y Alex de Sin Estrés, que van a subir a el escenario, ya les queda nada, 20-25 minutos, o sea, vamos a flipar con las descargas de Sin Estrés. Bueno compañeros, amigos, pedazos de musicazos, después de miedo, después de este DVD en directo que todavía le tenemos aquí reciente y esos conciertos que habéis hecho ya después de la pandemia, me imagino que este concierto será muy especial para vosotros, encima tocamos aquí en un histórico que ha sido por leyenda de roz, el Teatro Legaleo y bueno, ¿cómo lo lleváis por dentro? Bueno, hombre, por dentro pues con mucha ilusión, por supuesto, con muchas ganas de, sobre todo de empezar a reactivar la cultura y el rollo nuestro que tanto hemos echado en falta de este tiempo y bueno, pues, qué te voy a decir, tocar en el Legaleo en San Icasio, en el barrio de la mitad de la banda son de San Icasio, tocar en el barrio y con una gente como Zarpa y Bellabestia, que hemos crecido todos con ellos, pues para nosotros es un privilegio, vamos. Mucha responsabilidad, lo que ha dicho. Tocar aquí en el barrio, con toda la gente. Es que tú encima tocas en casa. Yo, Kiko y Miki, los tres tocamos. Vamos, el 98%, el 97% de la banda, ¿no? Es una responsabilidad un poquitín, mucha ilusión, un honor tocar con estos dos grupazos, que yo a aquella bestia les vi aquí con 14 años. Sí, han tocado aquí. Sí, sí, sí. O sea que, y vamos, para nosotros, pues eso, a disfrutar, a disfrutar esta noche. En cuanto a la banda Sin Estrés, como he dicho antes, después de este pedazo de DVD que prácticamente, por la pandemia yo creo que se cortó un poquito si había una presentación de ese o gira y tal, ahora que esto ya empieza a resuscribir para arriba, ¿vais a retonar todavía ahora ya la historia del DVD para hacer una gira presentación? ¿O estáis ahora presentando ideas o grabando para el disco nuevo? Porque con todo el tiempo que ha habido, me imagino que tendréis un mogollón de cosas en la cabeza que, a ver, cuenta algo para los oyentes de Universo Rojo. Bueno, Sin Estrés es una banda que siempre está, las cabezas nuestras están siempre funcionando y cuando a veces se le ocurre una cosa a uno, se le ocurre a otro y siempre tenemos ideas y cosas nuevas que hacer. Y últimamente sí es cierto que hemos empezado a hacer cositas nuevas para nuevas canciones, para preparar un nuevo trabajo, porque teníamos un poquito aparcado el rollo de las actuaciones, cortamos, como has dicho antes, la presentación del DVD y eso, pero ahora como empiezo a ver otra vez movimiento, pues estamos un poquito, pues ya sabéis, nadando entre el desagüe, o sea que haremos canciones nuevas, prepararemos también algún directo, porque ahora en verano pues seguramente hagan más cositas, porque la gente tiene muchas ganas de rocarlo y de fiesta y estamos un poquito ahí, pues tirando de donde sale ahora mismo, pero vamos, que estamos siempre dándole vueltas. Dándole al tarro. Chemo, sin estrés, en este concierto que vamos a hacer aquí, como habéis dicho, jugamos en casa, el Leganés, ¿nos puedes adelantar algo de lo que tenéis aquí preparado? Porque nos han dicho que cada banda más o menos tiene una hora. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Vamos a escuchar temas de miedo, de una especie de revival de este DVD o vamos a hacer un reconocimiento a toda la trayectoria de la banda? A ver, ¿qué es lo que tenéis pensado? La mayoría de los temas que vamos a tocar hoy aquí en el set, que son 12, pues es una bolita, pues más del 50% es de miedo. Luego tendremos algún temita que ya son himnos para nosotros de nuestro primer disco y alguno del segundo, o sea que, pero sí, la mayor parte de nuestro último disco de miedo. Total, en resumen, que vamos a disfrutar de un pedazo de concierto y de una gran fiesta de sin estrés aquí en directo en Leganés. Que nadie se pierda este reportaje cuando lo terminemos y sobre todo, cuando empiecen a hacer la banda a conciertos, recomendamos al 100% que vaya a veros, porque nadie va a salir indiferente aquí, Universo Rojo. No recuerdo quién propuso aquella idea feroz. El caso es que empezó a tomar forma con escasa seriedad, nadie apostó por nosotros, pero decidimos jugar unos meses para la primera grabación. ¡Sí! 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 ¡Sí!